buenas gente antes de comenzar con el vídeo quisiera deciros una cosa pero no quisiera yo con esto crear alarma ojo cuidado pero os comento yo antes de usar linux no era calvo tenía pelo esto se cree que hace bien su trabajo pobrecito bueno gente fuera de tonterías aquí estamos con otro vídeo en este fantástico canal sambrejo aquí si no me lo digo yo no me dice nadie y vuestro linux tuber favorito pelón pelado de confianza como soy yo yo mismo yo yo fernández me encuentro en debian debian genio linux 12.8 book round 12.8 con el kernel 610-28 hoy va hoy va todo de 828 y me encuentro en mi viejito bueno mi viejito mi pequeñito quería decir no viejito pequeñito es limbo 1 md ryzen 7 y 4800 h6 el anterior del anterior no es que hay ahora todopoderoso potente y os quería comentar una cosita sobre debian sobre el flash pack os acordáis que hace unos días hice un vídeo de cómo recuperar la información original del os release en nuestra distro linux en el caso comentaba debian debian 12 que le había metido los repositores de linux min debian edición 6 falle y linux min debian edición falle me había instalado muchos paquetes suyos y me había cambiado la información de mi debian y ya no ponía en los en la información no ponía debian sino que ponía que era l m de pues el otro día como estaba aburrido y voy a formatear el limpio sobre debian sobre debian como campana sobre campana debian sobre debian y en la mismo disco las mismas particiones he hecho una instalación desde cero con debian y ya no le voy a meter los repositorios de linux min debian edición porque ya lo tengo todo en backports y no me hace falta nada más pero bueno no sé si usáis flash pack yo uso mucho mucho flash pack poco a poco se va convirtiendo yo diría que en una paquetería imprescindible no salvando las diferencias con snap por ejemplo con app image y en debian 12 no sé por qué porque en otras distros no me lo hace pero en debian 12 no sé por qué a la hora de instalar flash pack desde discover si estoy en plasma o desde de genome software si estoy en genome me pide la contraseña de root cuando se entiende que flash pack iría a nuestro a nuestro espacio de usuario y no haría faltas contraseñas de esta manera más seguro no no sé si es porque yo cuando instalo debian le pongo dos contraseñas separadas la de root y la de usuario o no sé por qué será por ejemplo en fedora por ejemplo en ars por ejemplo en ubuntu linux min pues no me pide la contraseña de root si quiero instalar flash pack entonces os quiero enseñar en este vídeo como agregar el repositorio flap a de flash hub de flash hub punto rg pero como usuario nuestro espacio de usuario para que no se vayan a root no para que no nos pidan la contraseña de ruta a la hora de instalar flash pack así que venga vamos al lío una vez que tenemos instalado nuestra debia en este caso estoy en plasma como estáis viendo maravilloso y bueno nos vamos aquí a la página de flash pack punto rg setup barra debia y nos pone las instrucciones en el sudo pt install flash pack y si tenemos si tenemos la versión con kd plasma sería plasma discover backend flash pack para integrar los paquetes flash pack dentro de discover que yo es para lo único que uso discover para instalar flash pack y luego aquí abajo pone que tenemos que agregar el repositorio de flash hub by flash pack remote add tan 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 esto lo copiamos y lo pegamos en terminal y lo agregamos y ya está pero qué pasa haciéndolo así haciéndolo así nos pide luego a la hora de instalar un paquete flash pack nuestra contraseña de root si tenemos configurada debian con contraseña de root y con contraseña de usuario ambas diferentes y pues vamos a ver pues cómo agregar este repositorio pero a modo de usuario para que se nos vaya todo nuestro paquete es a nuestro directorio personal y entonces de esta manera como dije antes pues no tenemos que pringar root y no tiene que bichear flash pack en root y entonces al estar en nuestro entorno de usuario que no hay cosas complicadas como en nuestro directorio raíz pues tenemos mayor seguridad la línea pues la que tenemos que copiar a la misma pero aquí vamos a hacer una leve diferencia detrás de remote-add ok la tengo yo por aquí ya en un archivo de texto pues hacemos lo siguiente flash pack remote add y detrás de ad de espacio guión guión user guión guión user y luego ya y no es si la flas la junta tan 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 si la única diferencia que vemos con la página de de flash pack punto rg que aquí entre remote y entre y no exist pues le metemos usuario aunque como veis dejaré esta línea abajo en la cajita de descripción esto es lo que le hemos agregado a la línea que pone en la página de flash pack con esto que estamos haciendo le estamos indicando que queremos agregar este repositorio flash pack a nuestro como usuario a nuestro usuario como entorno de usuario no como root ni nada entonces si abrimos ahora discover ok abrimos discover esperamos que abra está dando saltitos y bueno nos vamos aquí a la preferencia ok de discover y vemos aquí arriba la paz lajo usuario veis entre paréntesis usuario ok ya lo marca aquí como usuario bueno lo demás de otros repositorios lo de siempre pero lo importante es flash o usuario y aquí abajo pone disco en motor snap no eso no eso no voy a dejar a tocar por dios bueno y eso sería simplemente agregando lo que hemos hecho antes pues ahora no sale aquí como usuario y cuando instalamos un paquete de flash pack pues ya no nos pediría la contraseña de root simplemente si estaría sin más vamos a ver qué paquete podemos instalar si queréis hacemos una prueba y se me ocurre se me ocurre parabolic por ejemplo parabolic no sé yo por qué versión ir allá si si está por ahí para tengo un micro que me estorbo para escribir para bob ok tenemos aquí parabolic como veis entramos dentro si queremos y aquí le damos a instalar descargando 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 ves que pone flash pack arriba que no estoy instalando de repositorios de flash pack y ya estaría se instala nuestro en directorio de usuario normal y corriente hijo y temeros a dios y no nos pide a la contraseña de root que si no hubiéramos hecho esto si nos pediría la contraseña de root y luego pues nada en comentaros que ya en respecto a repositorios no he metido el de linux mid de mi edición simplemente metido el de brave para el navegador brave que ya sabéis que cuando está cuando vais a su página hay que agregarlo el de google chrome alguna vez lo uso baja es el punto de la web de google de google chrome y al instalar se agrega su repositorio el de spotify yo me bajo el punto de repositorio spotify al instalar en el punto de se instala ya ese sí se agrega el repositorio spotify y nada más el de y el de backports lo demás por son los repositorios que trae debian 12 sin ningún tipo de problema ok gente pues nada vamos a mantener está de bien lo más pura posible no haremos frankenstein con ella y nada simplemente eso agregar a la línea del repositorio de flash o de flash pack guión guión user detrás de a dd y antes de if no exist con esto nos estaría agregando repositorios como usuario instalaríamos los flash packs como usuario no como super usuario y no como como root espero que os sea de utilidad y bueno nos estaríamos viendo el próximo vídeo así que dale click suscríbete ya con salmo orejo chip no te arrepentirás en el mundo lino juntos hasta el final con salmo orejo chip la libertad es real chau